...ciencia en la construcción, aguas al río. Sin duda que también hay algunos trabajos ahí, algunas ideas que vamos a poder plasmar y trabajar conjuntamente con el Ministerio de Obras. El RAC está bueno, pero se ha determinado un tiempo... Sin duda. ...porque, sin dudas, esta temporada necesariamente a los ponchazos se va a pasar, pero ya la que viene hay que agarrar el toro por las astas de otra forma, ¿no? Sin duda, y no es la que viene, es en esta poder empezar a trabajar para la que viene. Debemos generar herramientas conjunturales para poder atravesar esta temporada, pero sabemos que es una problemática o una nueva situación hídrica que va a tener la provincia que deberá dejar de ser problemática para pasar a ser un factor más de producción al cual deberemos adaptarnos y poder trabajar en ese nuevo entorno productivo. ¿Cuándo? Pero nosotros tenemos gran porcentaje de nuestros riegos de forma gravitacional. Digo, por surco, por melga, con lo cual la eficiencia ahí está por debajo del 50%. Algunos estudios dan valores del 45%. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que cada 100 litros de agua que llega a un predio, 45 son utilizados en producción y 55 se tiran, ya sea por evaporación o por infiltración. Con un río tecnificado podemos alcanzar una eficiencia de la utilización del recurso mayor, hasta el 95%, pero ahí también debemos darnos lugar para trabajar en lo que hoy actualmente está tecnificado, cómo logramos hacer que llegue a la máxima eficiencia y poder lograr un mejor aprovechamiento del recurso y también empezar seguramente a partir de eso a poder trabajar por demanda. Hoy estamos pidiendo a la hidráulica que nos ingrese agua por oferta. Digamos, lo que tenemos disponible es lo que puede ofrecer. Trabajando desde la demanda, con las condiciones dadas, con instalaciones, con tecnología, seguramente vamos a poder ser más eficientes aún. Las condiciones para llegar...